...el juez del partido. Así es, de buen cometido también, acorde con la exigencia que tenía este partido, donde se definía el campeón. Faltamos por mucho calor, ¿eh? Sobre 35 grados en la cancha cuando comenzó el partido. Eso hizo un encuentro relativamente lento. La primera llegada de Iquique, Héctor Vega, como indicando que Iquique iba a vender cara a su posibilidad. En ese aspecto, el fútbol nuestro dio una buena muestra de honorabilidad. Más allá de algunas incimaciones que se hacen en cuanto que abrían algunas manos no muy santas. Y aquí viene la jugada del gol. Una jugada preciosa que se inicia desde muy atrás. Pablo Contreras cierra, es el que se la juega en esa instancia. Y él, cuando todo esperaba en el estivo al arco, habilita a Héctor Tapia para que... Ahí estamos repitiendo el control de Héctor Tapia. Y de punta le pega con su pie derecho para ganar tiempo y no permitir que el defensa llegue a tapar su disparo o que el arquero pudiese interceptar la penaltad. Ahí estamos repitiendo. Hay varios reparos arbitrales en cuanto a la acción. Se dice que habría jugada peligrosa de Pablo Contreras contra Leiva, primero. Después que estaría Pablo Contreras fuera de juego y finalmente la confesión legítima de Héctor Tapia. El fuera de juego de Pablo Contreras lo vamos a ver después. Es la habilitación de cierre. De cierre, exactamente. Ese es el momento que pudo haber existido. Hay espina con pierna izquierda y el desvío que ya barraza al tiro de esquí. Espina en el tiro libre, la abilitación, la desviación. No alcanza Héctor Tapia a controlar esa pelota cuando la posibilidad era de... Que hizo algo bastante inteligente, digamos, bajo su punto de vista de Iquique. Le puso doble marcador a los laterales. Tanto a Bartichotto y Francisco Rojas. Tenían dos hombres que pasar para poder llegar a hacer eso, en el caso de Bartichotto, de enviar un cerco. Y después cuando la tenía en el medio, la administraba bien en el enco de Iquique, sin mucha profundidad. Pero la verdad es que en el primer tiempo no fue mucho lo que trabajó Marcelo Ramírez. De ahí una de las llegadas, luego un rebote y choca con Candia y tiene que ser atendido al arquero de Colocro. Me llamó la atención el buen manejo de un hombre que prometió mucho, María Escalona, un hombre que nació en Guachipato, que tiene muchas posibilidades, que ha renacido bajo el mando de Garcet en Iquique. Vamos al segundo tiempo del Monumental, el siempre elegante Jorge Garcet, pero lo importante es que sus equipos caminan y dentro del campo realizan buenas actuaciones, como la de Díaz. Fue bastante más que decorosa la actuación de Iquique, en un compromiso muy difícil. Se colocó el ingreso de Nicolás Córdoba y ya hay más profundidad. Lo que pasa es que Iquique también se juega sus cartas, se ingresar luego a José Luis Sánchez, adelanta sus líneas, y el partido tiene más espacio, baja la temperatura, y realmente a partir del empate de Iquique vimos un partido espectacular. Héctor Vega, la pelota cruza y casi casi José Luis Sánchez para el elenco de Iquique. Y aquí vemos la pelota golpea en espinas, que tuvo que ser atendido desde ese estilo. Ahí va Villaseja, la pelota por la derecha, el fruto sierra, y no alcanzan en el segundo palo ni Tapia ni Bartichotto. Rojas, Bartichotto. El licuo, ¿eh? El colapso es el que lo intenta desde fuera del área, lo que es su característica habitual. Ojalá no la pierda nunca, tiene que probar. Con ese disparo que tiene, es un arma importante. Aquí está... ...la incógnita del partido. El centro de José Luis Sánchez, la pelota cruzando, le rebota a Lela. A Héctor Vega le queda servida a Lopresti. No cabecea a Pablo Conchera, no le da a Pablo Conchera. Le rebota a Lela y Lopresti. Se juega al peñejo, al igual que Marcelo Ramírez, y logra el empate para el Chiche, 22 minutos en segundo lugar. Y de allí hasta el final, un tremendo partido. Lopresti en un semigoleo, una pelota muy difícil de ubicar, además estaba Marcelo Ramírez ahí, jugándosela, y logra, de esa manera, crear la incertidumbre dentro de él. José Luis Sánchez se le da alambrado, ¿eh? Se le da insuficiencia física, el penánfito. Y casi convierte ahí... Pablo Conchera. Pablo Conchera. El artichoto es el que tira la pelota hacia atrás, el cabezazo de Pablo Conchera, y vean, se pasea por todo el arco, pero la pelota no es. Un hombre de ahí que está apoyado en el palo, que se inició como delantero, y con eso va muy bien el ataque. Otra pelota que roba Wilson Conchera. Y nunca se decidió rematar con la zurda. No se animó. Y aquí sale Hector Tatia e ingresa Sarabia. Nicolás Córdoba en el centro. Y logra tapar Jacob Barraza. Y Colo-Colo a tambor vaciente, buscando el gol, porque en ese momento era campeón de la Universidad de Chile. La 1 fue campeona y ahora. Los 15 primeros minutos y estos 15. Y ahí pareció ya que la suerte de Colo-Colo como que estaba jugada, porque la pelota vio en el travesaño, en Jacob Barraza en el poste, y después quedó para el alcalde. Ahí está la repetición. Parecía que hoy no era el día para Colo-Colo. Pero ahí se va a ir Bartichotto por la derecha. Y atención, sobra la pelota Hector Vega, amortigua Francisco Rojas, rebote y una pierna amenazante. Y ahí la locura. La gran virtud de este hombre. Francisco Rojas, primero el control absolutamente dirigido para su pierna izquierda, después el remate, el rebote, y arriesgando su integridad física, con la pierna derecha, convierte el gol del campeón. ¿Sabe cuánto quedaban? Siete minutos. Faltaban siete minutos para el final. Y no sé cómo salió vivo después, de esa torre humana que se formó. Es que el Mursi. Bueno, después, en la premiación, se llevó una de las grandes evasiones, porque estos goles tienen la historia de Colo-Colo. No alcanza ya con Barraza, Martichotto, amortigua la pelota, rebota en el propio Héctor Vega, y le queda servida. Aquí vemos. El remate, rebote, y ahí mete la pierna con todo, antes que llegue un defensor y quita. Otra toma. Incluso el bote, el bote no le permite llegar a Barraza. Si la pelota hubiese salido de derecha, a lo mejor es interceptada por el defensa que fue a esa pelota. Uno de los pilares de Colo-Colo en todo el campeonato, uno de los generadores de fútbol, Francisco Roja, y José Luis Sánchez. Ahí hay otro, otro de los pilares de Colo-Colo también, Marcelo Ramírez. A mí, uno de los tres mejores jugadores de Colo-Colo en el campeonato, yo digo, seguro Marcelo Ramírez. Ya vamos a explicar, bueno, todo lo que atajó, y los números hablan muy claro. Ahí está, en el minuto final, nuevamente Marcelo Ramírez, ante el cabezazo de la torre, y con angustia Colo-Colo, defendiendo el que era el gol del campeonato, porque Colo-Colo con eso era campeón. Final, vamos a ir entonces por la luta. Y celebraron como Dios manda. El pueblo de Colo-Colo vibra desde Arica a Magallanes, como dice la canción. Es que el adagio de traigan vino, que copas sobran, no estuvo de más. Y cuando alguien muy sabio explicó esta frase, cuando Colo-Colo gana, el té y la marraquetas son más dulces, vale bien una palabra. Bienvenido campeón, tu reino hoy comienza.